Julieta, 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 ¿qué me trajiste? ¿Reconocieron esta canción? ¿La reconocieron o no? Un poco antigua, digamos, ¿no? No creas, no creas. Esta está recién grabada, bien fresquita. Porque, sí, lo que estamos escuchando es parte de lo que es la banda musical de la obra Hair, que se estrenó ayer, tuvo una función especial para prensa e invitados. Es el nuevo musical de Pablo Gorlero, que por supuesto es una nueva versión de aquella, de los años, fines de los 60, principios de los 70. 50 años, te iba a decir yo, casi. Sí, esta obra se estrenó por primera vez en 1968. Y fue la primera comedia musical de rock con un alegato antibélico muy fuerte. Y en ese momento, realmente fue muy movilizante. Yo era chiquito. Tanto de la temática como el tema de cómo se puso en escena. Solamente el hecho de que aparecieran actores desnudos en el escenario causaba un revuelo muy importante, más, por supuesto, toda la cuestión ideológica que implicaba esta obra en ese momento. Acá en Buenos Aires, Hugo se estrenó en 1971 en el Teatro Argentino, con una producción de Alejandro Romay y Daniel Tiner. Y en esa apuesta participaron, entre otros, porque realmente son elencos multitudinarios, realmente trabajaron Valeria Lynch, Susan Ferrer, Horacio Fontoba, Rubén Rada y Mirta Busnelli, que estuvo ayer presente en la función del musical de Pablo Borlero en Conex. Y sabés que estuvimos hablando con ella unos minutitos y le preguntamos qué le pasaba a ella ver esta obra nuevamente. Palabrita, primero, ¿qué significa ver esta obra hoy? Y bueno, el tema del antibélico está perfecto. El tema de la libertad, de la no censura, está bárbaro. Por supuesto, en ese momento, con todo lo que estaba pasando en Vietnam, y tan comprometidos que estaban los muchachos estadounidenses, debía haber sido enormemente fuerte. Y bueno, en este momento nunca viene más la paz y el amor, pero hay algo muy ingenuo también, que en ese momento era el intento de una revolución. ¿Vos participaste en el elenco como actriz? ¿Qué sensación te da verlos en el escenario? ¿Qué recuerdos? Apenas se mueve una canción no puedo preparar de llorar. Me emociona muchísimo, muchísimo. Porque primero, que la música es hermosa, estos cantan buenísimo, y después porque fueron dos años de mi vida que estuvimos haciendo eso, con toda la sala llena, y nada, es un recuerdo, y eso. Lieta, ¿esto era en el hall del teatro? Claro, fue en el intervalo de la obra. Ah, porque se escuchaba ambiente, ¿no? La obra dura dos horas y cuarto, más o menos, dos horas y media, tiene un intervalo, no se hace larga para nada, y lo que sí se notaba, sobre todo el día de ayer, de una función muy emotiva. Realmente la obra, esto que decía Mirta, que es interesante, bueno, y parece ingenuo, a mí lo que me sorprendió, yo tenía un poquito de desconfianza de, bueno, de que si no se iba a ver viejo, digamos, un musical de estas características puesto hoy. Y es muy interesante cómo lo trabaja Gorlero, cómo trabaja el tema del paso del tiempo, y cómo se anima a representarla, poniéndole a full a los recursos del musical, tal cual como fue representada, no queriéndola adaptar. Entonces, lejos de ser una obra envejecida, lo que hace es tomar distancia, y uno ve un musical sobre esa época, que hoy por hoy tiene otros significados verlo en el escenario. Y realmente es impresionante los, el grupo de cantantes, de actores, de bailarines, la coreografía, las adaptaciones musicales, la orquesta en vivo, por supuesto el vestuario, las luces, que hacen un musical, para los que les gusta el género, es imperdible. Esto fue anoche, y también otra cosa que me sorprendió, y por eso decía también que era una obra muy, fue una función muy emotiva. Aparte de haber, de que había actores que habían participado, incluso de la tribu, quizás más anónimos, y se sentía un poquito esta emoción y este reencuentro, yo veía que mucha gente, incluso sobre todo gente que pasaba a los 40, estaba muy conectada con el espectáculo, y bailaba, y tarareaba las canciones, y aplaudía, y participaba, digamos. Es una fibra que se renueva de una forma muy particular. También estaba presente en esta función, Ana María Cores, también, hoy por hoy, un referente del teatro musical, y también estuvimos hablando un poquitito con ella. Ella no estuvo en las primeras presentaciones del teatro argentino, en el 71, pero sí participó de lo que fue la gira, Tejer, en el interior del país, y fueron obras que realmente marcaron las carreras de esta persona. También hablamos un poquito con ella, y esto nos contaba. A ver. ¿Qué significa para vos esta obra? Bueno, emoción, emoción y emoción. Está muy bien hecha, la música es impresionante, tiene vigencia aún hoy, los chicos tienen una polenta impresionante, da un gusto escucharla, da gusto verla, da gusto revivirla, y bueno, y el mensaje sigue siendo, no a la guerra, ¿no es cierto?, que es tan importante. Yo estoy muy contenta de que en la Argentina siga habiendo gente tan talentosa y que vengan generaciones talentosas a reemplazarnos, así que bueno, feliz, feliz de que siga habiendo tanto arte, tanta juventud talentosa en la Argentina. Muchísimas gracias. Nada, se imaginarán, para los que vieron esta obra y se emocionaron en su momento, tienen presente la música, las canciones, como para los amantes del musical, esta versión está dirigida por Pablo Gorlero, que realmente es un referente dentro del género, yo creo que es imperdible. Las funciones son en el Centro Cultural Conex, esto es Sarmiento 3131, los viernes, sábados y domingos a las 21 horas. Las entradas están entre 500, 650 y 800 según la ubicación, y bueno, es apto para mayores de 13 años por el tema de los desnudos todavía, pero bueno, me parece que es una muy buena oportunidad para ver una obra de estas características acá en Buenos Aires. Bueno, estupendo, sobre todo porque la vigencia que tiene esto que fue anoche, anoche, y además porque se estrena este fin de semana. Sí, 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 ya de hecho el viernes ya para el público hay funciones, bueno, todo este fin de semana, y bueno, y vamos a ver este, yo creo que le va a ir muy bien, porque si funciona el boca a boca, es una obra que se va a instalar rápidamente, porque tiene muchísimos recursos en juego, y ya te digo, la energía de estos artistas, y el compromiso en el escenario, y el trabajo profesional, se nota. Bueno, cerremos entonces musicalmente, una comedia musical. ¡Gracias!